Vamos a Mamá Juana, ahí vamos a poder temprano, son las 8.59, pueden ver ya están preparándose para la misa, el día de los santos difuntos. Esto es cada año. Amén. 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 Porque tuve hambriento y no me dios, sediento y no me dios. Era por acero y no me dios, estuve desnudo y no me dios, enfermo y encarcelado y no me dios. Entonces, ellos les responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, tuve por acero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asesinan. Y él, les asesinaron. Yo les asesinco que cuando no me dios, uno de ellos más significado, tampoco me dios. Entonces, la mente es al sentimiento eterno y los juicios a la vida. Palabra de Jesús. Gracias.